Acabamos a dar conocimiento de la liquidación del año 2016 del Ayuntamiento de Torra Vega en cuanto a su situación económica se refiere. Como ya hemos venido anunciando y se ha venido produciendo en años anteriores, volvemos a tener un remanente de tesorería y un superávit de tesorería que tenemos que hacer un reparto de acuerdo con las leyes actualmente en vigor, decir que estamos todavía pendientes de que los presupuestos generales del Estado y a través de la ley que los acompaña defina claramente el destino que los ayuntamientos deben dar a estos remanentes. Bajo nuestro punto de vista y siguiendo con la crítica de años anteriores, nos parece que el Ayuntamiento de Torra Vega es uno de los ayuntamientos que sale perjudicado como consecuencia de no poder decidir de forma clara a qué dedica estos remanentes cuando está en una situación económica, yo diría que envidiable en cuanto a que los gastos y los ingresos se vienen manteniendo en unos niveles de estabilidad que permiten que el Ayuntamiento de Torra Vega a día de hoy tenga la deuda que ya hemos anunciado en alguna rueda de prensa anterior de en torno a 2.900.000 euros y que si finalmente la ley de acompañamiento de los presupuestos del Gobierno de España no lo permite el dejar de amortizar, este año 2017 terminaremos con la deuda amortizada. Entrando ya en los números, el ejercicio 2016 del Ayuntamiento de Torra Vega ha supuesto un superávit de 6 millones de euros. Los 6 millones de euros, como también viene siendo habitual, sobre todo en la gestión pública, por la dificultad que tiene de gestionar todas las inversiones, fundamentalmente se deben a retrasos en la ejecución de inversiones. En su conjunto, lo que es la Gerencia de Urbanismo y el Patronato Municipal de Educación, que sabéis que forman parte el urbanismo hasta este año 2016, ya en el 2017 no, forman parte de la propia estructura municipal, hace que los 6 millones de euros del año 2016 del propio Ayuntamiento se vean reducidos a 5.816.000. De tal forma que tenemos, por un lado, los 5.816.000 de la estabilidad económica, el techo de gasto también se cumple, en este caso hay 900.000 euros en su conjunto entre las tres instituciones, y el endeudamiento, como os decía, está en 2.954.000, lo que supone el 587 del total de ingresos. El tope, sin tener que pedir autorización, sería ese 75%, que supone 37 millones de euros, e incluso el Ayuntamiento, con autorización especial, podría llegar a endeudarse hasta un 110% de sus ingresos, con lo cual superaría los 50 millones de euros. Este adelanto le hago, sobre todo teniendo en cuenta que, como sabéis, el Ayuntamiento está pendiente de varias obras que seguramente que sí que van a necesitar financiación y que vamos a estar en unas condiciones ideales para acudir a esa financiación sin poner en riesgo la estabilidad económica ni los ingresos y gastos corrientes del propio Ayuntamiento de Torlavega. En cuanto al remanente, el remanente de tesorería, sabéis que, por un lado, coge lo que es el superávit del año más todos los remanentes anteriores. De forma que esos 5.800.000 que hablábamos de superávit este año, en cuanto al remanente, se va a los 9.645.000 euros. Esos 9.645.000 euros son los que tenemos que hacer un reparto que, de alguna manera, prácticamente 4.000.000 o 4.000.000.000 ya estarían, ya se trata de inversiones que anteriormente habían sido financiadas o anteriormente habían sido tenidos en cuenta en algún presupuesto anterior y nos queda un nuevo remanente de 5.644. Es decir, de los 9.645.000 del remanente, 4 ya tienen nombre y apellidos, 5.644 son los que tenemos que repartir y es la propuesta que vamos a llevar a la Comisión de Hacienda del próximo lunes. Por un lado están los reconocimientos extrajudiciales, que son todas aquellas facturas que entran en el ayuntamiento con fecha posterior a su devengo, son facturas fundamentalmente del año 2016 que han llegado tarde al ayuntamiento. Y después está la propuesta que vamos a hacer a expensas de que la ya mencionada ley de presupuestos generales apruebe o no el destino del superávit. Por un lado están 127.000 euros, que son los gastos que vamos a tener de cancelación anticipada de los préstamos, y 1.812.000, que serían los préstamos que nos quedarían pendientes de ese 2.954.000 de deuda total, porque hay 1.100.000 que ya está en los presupuestos de este año. Es decir, ahora mismo, además en el caso del ayuntamiento de Torravega y ya los préstamos que nos quedan, tenemos cuatro operaciones crediticias solamente y de esas cuatro operaciones, salvo dos, las otras dos llevan ya comisión de cancelación. Esos 127.000 euros, de alguna manera, lo que vienen a hacer es compensar el ahorro de intereses que vamos a tener, que de alguna manera en los años anteriores hemos logrado no tener comisiones, con lo cual sí que había un ahorro de intereses, pero este año 2017, si amortizamos el 100% de la deuda, los intereses que vamos a pagar o que vamos a dejar de pagar se van a compensar con la comisión que sí que vamos a tener que pagar. Con lo cual, económicamente, y más en este año, el ayuntamiento de Torravega no le interesaría adelantar este 1.812.000 porque implicaría pagar unos intereses que, bueno, se podrían ir pagando a lo largo de este año y del siguiente, que sería cuando se amortizaban de forma natural. Dicho esto, y con la salvedad de que ese millón casi 900.000 euros se pueda o no disponer de él en función a lo que marquen los presupuestos del Estado, nos quedarían 3.627.000 euros, que de alguna manera forma parte del acuerdo que ya tuvimos en la negociación presupuestaria con el resto de grupos de la oposición. En la última hoja que os aporto está el detalle de todas las inversiones que se van a hacer con esos 3.627.000 euros que nos quedan de remanente y decir que con estos importes en los que estamos proponiendo a la Comisión de Hacienda no se pone en riesgo ni la estabilidad presupuestaria, ni el techo de gasto, ni ningún otro parámetro que mida al Ayuntamiento de Torralega en el año 2017. Es decir, con esta propuesta que hacemos seguiríamos cumpliendo todos los ratios económicos y además daríamos cumplimiento al acuerdo presupuestario en el sentido de que estamos teniendo en cuenta todas las actuaciones que se habían considerado en el presupuesto, si bien es verdad que alguna de ellas hemos modificado el importe para adaptarnos a esos 3.627.000 euros que tenemos como tope para no incurrir en inestabilidad presupuestaria. Básicamente, esta es la propuesta que vamos a llevar a la Comisión de Hacienda. Como digo, la mayoría de las inversiones ya están consensuadas, al menos en su concepto. Sí que podemos matizar algún importe y es lo que estamos a disposición del resto de grupos para ver si de aquí a la Comisión de lunes y posteriormente al Pleno del día 27 podemos llegar a un acuerdo que permita la aprobación de esta modificación presupuestaria.